El comité de TRW denuncia el chantaje de la dirección. Vamos a pelear. Este año tocaba renovar el actual convenio colectivo, ya que caducaba el anterior, y nos hemos encontrado en una situación de anuncio y amenaza de un expediente de extinción de un número de trabajadores a concretar de cara a garantizar el futuro. Nos toca afrontar una negociación de un convenio con la espalda de Amocles, de que en un mes nos amenaza la dirección con que va a hacer efectivos despidos, y desde este momento lo que estamos pidiendo nosotros es revertir esa situación, exigir a la multinacional que retire el expediente de extinción, porque este comité lo que quiere es negociar un plan en el que quepamos todos los trabajadores de TRW en unas condiciones de convenio que acordemos en Asamblea. Hemos tenido acceso al registro mercantil, a una documentación del registro mercantil, en el que de alguna forma se desglosa un poco lo que ha sido la actividad económica de TRW Automotive, y que demuestra todo lo contrario. El nivel de beneficios son, la cantidad de beneficios son 101 millones de euros, los 50 y pico millones de euros que se han repartido los accionistas, o los salarios de la alta dirección, que son 1.800.000 euros. Esos son un poco los datos que destrozan y que quiebran esa verdad de ingeniería numérica que ha planteado la empresa. La plantilla, hemos decidido el comité, como es característica de TRW, que las decisiones se van a tomar en Asamblea. El gerente está haciendo un ejercicio de minar la interlocución. A la vez que nosotros convocamos a la Asamblea, a la plantilla, él a la misma hora convoca también al resto de la plantilla. La plantilla lo hemos tenido claro. La plantilla sabemos cuál es nuestro interlocutor, sabemos cuál es el que nos va a defender, sabemos cuál es el que nos da futuro, no es el gerente. De hecho, masivamente acudió la plantilla a la Asamblea, como era lógico, del comité. Está entrando en provocaciones personales con miembros del comité, arrancando carteles. Es decir, está quiere provocar una situación de incertidumbre y de miedo para minar la capacidad de la plantilla de afrontar el proceso que nos ha puesto encima de la mesa. Hay que destacar que el comité en estos momentos partimos con una base firme de que tenemos que negociar un futuro para todos. Se nos dice que el problema son los salarios y los costes salariales y resulta que nuestros salarios vienen, nos lo enseña la pantalla y, sin embargo, el de los directivos viene oculto dentro de una partida suministros de gas, luz, electricidad y tal. Otra vez, la falta de información es el mayor engaño. Ahora quiere poner de relieve en los medios de comunicación que nosotros ganamos mucho. Yo estoy orgulloso de mi salario porque son años, décadas de lucha de muchas generaciones de sindicalistas y trabajadores de TRV. Ellos no deben estar orgullosos cuando lo ocultan, porque igual ahí está el verdadero problema. Lo que exigimos al gobierno de Navarra, que es el gobierno de todos y todas, es que antes de pronunciarse, de alguna forma tome la opinión o considere la opinión de, en este caso, el Comité de Empresa y su plantilla. Primero, que nos escuche. Segundo, que defienda los puestos de trabajo. Y, en tercer lugar, que analice al detalle todo lo que ha pasado en los últimos años con todo el dinero que hemos pagado todos los navarros y navarras a esta multinacional, a TRV, y si ese dinero ha cumplido los objetivos para el que se daba. A partir de ahí, nosotros estamos dispuestos a hablar con el gobierno de Navarra, estamos dispuestos a hablar con todos los partidos políticos, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y contarles la realidad que nosotros vivimos.